Hola mi gente bella, bienvenidos a La Vida con Nani. Hoy les tenemos el fin de año. Hoy les contamos cómo hacemos en Colombia nuestro fin de año. Así es de que aquí los dejo. Bienvenidos a La Vida con Nani. La Vida con Nani. La Vida con Nani. La Vida con Nani. Ya tenemos la lista de las cosas negativas que sucedieron este año y son las primeras que quemaremos a las 12 de la noche. Y tenemos los deseos que queremos que nos ocurran en el 2023, que son los que quemaremos de segundo. Así es de que esto es otra de nuestras tradiciones. ¡Van a ser la 12! ¡Van a ser la 12! ¡Van a ser la 12! ¡Van, vamos! estaba mostrando las cosas que hacemos en Colombia para el fin de año. Normalmente a las 12 de la noche cada cabeza hace lo que le da la gana. Así es de que nosotros más o menos a grandes rasgos les vamos a contar más cosas de las que ya les hemos mostrado. A ver, yo les cuento que tenemos otra tradición algunas personas que es la de la patata. Lo que se hace es que se cogen tres patatas, una se pone con toda la piel, otra se le quita la mitad de la piel y la otra se pela totalmente. A las 12 de la noche corren, tiran las patatas debajo de la cama donde duermen y en la mañana siguiente a las 12 del día se agacha, la primer patata que toque la agarra y pues esa es su suerte del año. Que si tiene toda la piel va a estar muy bien de dinero, que si es la mitad pues va a estar ahí, pero si se coge la pelada siente a llorar. Bueno entonces Sergio nos va a contar de qué tradición se acuerda. De la del arroz que nuestra madre nos echaba un puñadito de arroz en cada bolsillo del pantalón esa noche antes de las 12 y pues durábamos toda la noche incluso si te ibas a dormir con el pantalón o si lo dejabas por ahí cuando volvías a ponerte el pantalón ahí estaba el arroz. ¿Y luego qué hacían con el arroz? Pues en mi caso el arroz ahí duraba un par de meses o hasta que lavara el pantalón y salía, iba saliendo a poquitos. Bueno les cuento que la lenteja sí, yo por lo menos suelo hacerlo así. Al día siguiente de todos los que estuvieron en mi casa, bueno de mi familia, les pido las lentejas porque algunos las guardan, algunos no. El chiste de las lentejas por lo menos es cogerlas y guardarlas en una bolsita, en un cajoncito de una mesita de noche donde tú la quieras guardar, pero guardarlas y el año siguiente hago el cambio. Para mí, no sé, creo que es la única, como a lo único que le tengo ahí como fue pues las lentejas. ¿Y tú de qué te acuerdas? Del arroz, pero el arroz se tira en la puerta, se cera en la puerta de la casa y se tira para la abundancia. Ah, mira que bien. De los calzones amarillos. Uy sí, es verdad. En Colombia son bragas amarillas, aquí son rojas pero allí amarillas. No pueden faltar señor y señora, bragas y calzoncillo amarillo. De las cositas que ponen en la mesa que tienen que tener lentejas, fríjoles, arroz, que para la abundancia. Ah, sí, sí. Bueno, otra cosa que no nos puede faltar a todos los colombianos es que a las 12 de la noche nuestros padres nos den la bendición. O sea, para mí eso es de ley. Y ahora pues obviamente desde que soy mamá y todo eso, la bendición para mis hijos, pero sagrado. No sé, cuéntenos, cuéntenos. O sea, uno le da la bendición a la familia y después a todos los vecinos. Ah, sí, 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 es verdad. A las 12 de la noche todo el mundo sale... Bueno, esas 12 de la noche son bastante particulares porque cada uno saca tiempo para lo que quiere, o para las uvas, o para alguna de las tradiciones que les he enseñado. O sencillamente, no sé, pero ese es el día que más besos llueven. Eso le sobran besos a uno por todos lados, ¿no? Sí, horrible. La verdad es que sí, la gente es muy, en Colombia por lo menos, son muy empáticos. Se pasan comida de una casa a otra, son abrazos, besos, copas. En fin, son muy, muy entrañables. Ah, el final del año viejo. ¡Ay, sí! Es verdad, eso es otra súper tradición. El año viejo. Bueno, pues resulta que se hace un año viejo. El año viejo, luego les dejo imagen de lo que es. Pues, el año viejo lo que se hace es, a las 12 de la noche ya tiene que tener toda la pólvora metida dentro del año viejo. Y, ¿qué creen? También a las 12 se quema. Michelle, cuéntalo que es el año viejo. El año viejo es un muñeco que se hace en tamaño humano, con muchos trapos, se le pone toda la ropa vieja. Generalmente es un año viejo por cuadro. Y ya la ropa vieja se llena de pólvora y a las 12 de la noche se quema. Así es, a las 12 de la noche ya tiene que estar el año viejo rellenito de la pólvora, que se reunió el dinero en la gente que quiso ayudar a hacer el año viejo. Y a las 12 de la noche, pues, eso es una belleza. Que la pólvora del año viejo, las luces, la gente saludando, todo el mundo compartiendo sus copas. Bueno, la verdad es que el fin de año, yo creo que para nosotros es más especial el fin de año que la propia Navidad. ¿Cierto? Podríamos decir que sí, ¿no? ¿A ti te parece también o no? Sí, pero claro, para los niños es más importante la Navidad, por los regalos, tal, y todo eso. Pero para nosotros, que ya estamos un poco más adultos, pues el 31 es como el día de nosotros, por así decirlo. Claro, sí, a mí también. Yo creo que, es más, nosotros aquí en casa, el Nochebuena y Navidad, pues, obviamente que lo celebramos. Pero lo que es Nochevieja y Año Nuevo es la que más nos marca, definitivamente sí. Bueno, mi gente bella, pues ya ven, ahí les vamos compartiendo cositas. Mi gente bella, ya está aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros recrear y recordar. Así es de que no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita y ayudarnos a compartir los enlaces. Gracias a las personas que nos están ayudando a compartir los enlaces. La verdad es que a nosotros nos viene súper bien. Y, claro está, les envío un súper abrazo cargadito de buenas energías. Y no se olviden, sonrían, que es gratis. ¡Adiós!